Vamos a hacer unos papines salteados y una base de una cremita de espinaca. Si no tenés papines y tenés papa grande, es lo mismo. Secretos para no llorar con la cebolla. Tienen yo un montón, ninguno me funciona. Vamos a la sartén. Este lo salteamos un toque zingui. Bueno, acá tengo a mi... va a ser nueva, white. Lo que no entendemos, blanco. Es muy linda, está buenísima. Combina con mi cocina de masa. Ahora vamos a hacer esto. Hasta que queden crocantitas. Las mandamos al horno. La crema de espinaca es re fácil. Colador último modelo. Apagamos ahí la espinaca. Voy a cortar champis. Y con esto vamos a ir a la sartén. Un poco de ralladurita de limón. Y ahora le echo cremita. Bien. Ahora a disfrutar. Gracias. ¡Nos vamos a ir! ¡Gracias!